En su paso por México ha jugado tanto de punta, de media punta, hasta pegado a la banda izquierda, partiendo de la banda izquierda para tener un poquito más esa carrera hacia adentro y su perfil para entrar al área. Pero en este caso y por el poco tiempo que hemos tenido para trabajar directamente con él, creemos que en la posición que más o menos se le asemeja a lo que viene haciendo en su club, es esta de media punta para poder sacar el mayor rendimiento. Pues no sé si sea una obligación, Mafer, pero evidentemente que la intención es esa. Por algo estamos, digo, lo que se ha hecho con anterioridad, y no digo a lo largo de la historia, sino en este preciso momento que nos colocó como primer lugar de la CONCACAF, pues creo que nos da esa oportunidad, esa posibilidad, que los dos equipos y las dos selecciones y los ocho que estamos en esa situación lo queremos, es acceder a estos torneos como la Copa América. Es importante el podernos meter a este torneo, el regresar a la Copa América, y enfrentar a esos rivales que seguramente estarás viendo en la Copa del Mundo. Mauricio Ima y Jennifer Fernández están en la cobertura de este partido. Mauricio, ¿la decisión técnica o los patrocinadores o directivos van a mandar hoy a Guillermo Ochoa al terreno de juego en el once? No sé si los patrocinadores o los directivos. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Jaime Lozano, sí, Jaime Lozano lo contempla hoy para estar en el once titular. Va a llegar a 150 partidos con la camiseta de la selección nacional. Es el capitán, es el líder de este grupo, y es el portero titular indiscutible e inamovible para Jaime Lozano. Ok, 150 partidos. ¡Guau! Y cuántas vergüenzas nos ha hecho pasar, tantas golizas que le han dado. Ojalá que no sea un peligro contra Honduras. ¿Cuál sería el resto de los compañeros para este once, Mauricio? A ver, es muy difícil confirmarlo, todavía a falta de varias horas. Jaime Lozano se lo confirma a los futbolistas prácticamente un par de horas antes. Pero bueno, el once cada vez es mucho más reconocible por parte de Jaime Lozano. El guardameta no cambia, los cuatro defensores tampoco. Hablando de Johan Vásquez y el cachorro Montes en la central. Hablando de los laterales, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez. Me parece que esos son futbolistas inamovibles. Lo mismo que el medio centro, Edson Álvarez. Después, Eric Sánchez me parece cada vez un futbolista más fijo en el once titular de Jaime Lozano. Puede llegar a cambiar en el otro interior, si es que juega 4-3-3. Si es que juega 4-2-3-1, puede cambiar en el otro recuperador. Luis Chávez o Luis Romo. Los que van por fuera también se han vuelto cada vez más constantes en las alineaciones de Jaime. Con Antuna y el Chucky. Y el centro delantero sigue siendo ese incógnito, ese interrogante. Ese futbolista que quizá no tiene tan definido el técnico de la selección nacional. Apostar por la experiencia de Raúl. Ir por el momento de Santi. O también apoyarte en esa labor de tanto desgaste que tiene Henry Martín. Esa será decisión de Jaime Lozano. ¿Qué delantero arranca el día de hoy contra la selección de Honduras? Tomando en cuenta que el partido de vuelta se juega el próximo martes en la cancha del estadio. Jennifer Fernández, ¿la selección de Honduras tiene miedo, está nerviosa o tienen el valor de vencer a México? ¿Cómo se encuentra el grupo? Hola Álvaro, tienen el respeto de poder competirle a esta selección mexicana que consideran que es una de las mejores versiones del tri, al menos en los últimos meses y también de lo que han sido sus últimas presentaciones. Entonces, no hay miedo, no hay temor, todo lo contrario. Hay un respeto, decía Reinaldo Rueda, admiración por lo que hace y cómo trabaja México y que bueno, tendríamos que emular un poco en Centroamérica en base a nuestras realidades. El posible once que estaría presentando Reinaldo Rueda para este partido, Edric Mengíbar es el arquero titular también inamovible, digamos que por ahora el Memo Ochoa. Por el sector de la derecha aparecería Andy Nahar, su primer partido en este escenario, el Nacional. Y los dos centrales, Daniel Maldonado, Luis Vega de Motagua por el sector de la izquierda. La sorpresa sería Elison Rivas. Un doble cinco con Jorge Álvarez y David Flores. Por la derecha, media punta, volante de llegada, Edwin Rodríguez. Y por la izquierda, Luis Palma, el jugador referente de esta selección hondureña. Como creativo, Alex López. Y por delante de él, como un falso nueve, Antonio Choco Lozano. Ojo con esa alineación que puede ser un poco indescifrable para Jimmy Lozano. Un gusto saludarlos, Jenny y Mauricio. Un abrazo a la distancia para los dos. A ver, Jenny, es inédito el enfrentamiento entre México y Honduras por un boleto para la Copa América. Es el inicio, digamos, de este ciclo y la preparación del técnico Rueda con esta selección para venir al Mundial en México, Estados Unidos y Canadá. Te pregunto por el público. Regresan a Tegucigalpa. ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo está la gente, el aficionado para este partido? Hola, Paco. También me da gusto saludarte. Recién conversaba con algunos aficionados, porque ustedes ven, ya hay movimiento muchísimo, a falta de más de cinco horas para que este partido se pueda desarrollar en el Estadio Nacional. Conversaba con algunos aficionados y me decían muy sinceramente, los hondureños, qué cuadro el que trae México. Hoy nos van a ganar, pero está bien, dice. Es México y el cuadrazo que se trae. Entonces, el sentir y pensar del aficionado hondureño es ese, que hoy sabe que es México el favorito, no es la presión para el equipo hondureño. La gente aquí en Tegucigalpa quiere ganarse. El hecho de que también puedan jugarse partidos eliminatorios en esta sede, entonces no será un ambiente hostil, ni para México ni para la selección nacional. Es un ambiente de fútbol, de partido, clasificatorio a una Copa América y cada quien buscará hacer su partido. Pero hoy el aficionado hondureño espera que al menos este equipo de Reinaldo Rueda pueda competirle a México, algo que ha dejado de hacer en sus últimas presentaciones. Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, Jenny y Mauricio. Mauricio, te pregunto a ti, ya que estás tú ahí cerca de los jugadores de la selección mexicana, ¿cómo ha sido la recepción, la adaptación de Julián Quiñones al grupo? Hola Héctor, te mando un fuerte abrazo. Ha sido buena, ha sido buena y yo creo que en mucho sirvió aquella concentración que tuvo y que fue tan cuestionada por muchos cuando todavía no tenía los papeles al 100% en regla. Pero bueno, fue un paso para que pudiera superar esa etapa de adaptación. Y ahora vemos a un Julián Quiñones como uno más del grupo, evidentemente con mayor confianza con esos compañeros a los que ve habitualmente en el conjunto de las Águilas de la América. Lo vemos muy cercano o lo vimos ayer por lo menos en el entrenamiento muy cercano a Henry Martín. Ya también tuvo que aventarse unas canciones algo rancheras en este tipo de novatadas que se hacen hoy por hoy en las elecciones a nivel mundial. Y cada vez, conforme pasan los minutos, conforme pasan los días y el convivio es mayor, bueno, cada vez mucho más en confianza Julián Quiñones con el equipo mexicano que por cierto va a aportar el número 16. El número 16. Mauricio Yennefer, muchísimas gracias. Nuestros reporteros y la información previo a lo que es el partido México contra la selección de Honduras. ¿Cuál es tu pronóstico, Jared Borghetti? ¿Por qué? Yo creo que lo gana México, las condiciones están, el equipo mexicano está en mejor momento. Honduras está en una transición de jugadores. Ayer lo comentaba Jennifer, es una selección diferente a la que regularmente nos tiene acostumbrados, es una selección que hoy intenta jugar más al fútbol, de basar más su juego o su intención de ganar un partido con base a fútbol. Por eso regresan a Tegucigalpa, dejando de lado las condiciones climatológicas de San Pedro Sula y la cancha. Hoy llegan a una cancha que está en muy buen estado, en un clima inmejorable para jugar. Así es que apelan a tratar bien el balón. Y en ese sentido creo que México lo tiene mucho más claro, tiene jugadores de mayor calidad, pero hay que jugar y hay que demostrarlo dentro de la cancha. Hoy creo que México gana el partido con diferencia de dos goles. Estaba revisando de los últimos 12 partidos, solamente le ha anotado tres goles Honduras a México, cuando le ganó 3 a 2. Los demás los ha dejado en cero México. Ha sido algo complicado para Honduras el poderle no solamente ganar, sino poderle anotar a México. Estaba viendo Tegucigalpa, está en el centro sur del país, en el centro sur del país, y San Pedro Sula está al norte, en pleno mar Caribe. Está cerca, frente a Tiena Benítez, está en pleno mar Caribe. En San Pedro Sula no hay climas variables. Es solo verano. Sí, solamente es verano, es humedad y calor. Sí, a miles de kilómetros de distancia, así de Tegucigalpa, centro sur y San Pedro Sula, pues no está pegado al mar, pero está en la zona del Caribe hondureño. Sí, pero básicamente que cambia el discurso. Normalmente en los partidos con Honduras siempre había ese ambiente mal generado, buscando hostil, buscando ir más allá de lo que se juega en la cancha. Yo creo que con rueda va a pretender Honduras, que tiene que pelear por el boleto, el boleto al Mundial, no el boleto a la Copa América. El boleto al Mundial es el objetivo. Y jugando fútbol, jugando fútbol, en este momento la selección de México es más que la de Honduras. Por eso yo también pienso que México, con todo respeto a Honduras, es superior y sí le ganaría. ¿Cuál es tu pronóstico, compadre? Gana México también. Yo creo que sí, 2 a 1. Me parece que todavía hay que ver cómo se comporta México en balón parado otra vez. Hay que ver cuándo se defiende, cómo se defiende. No es que sea muy peligroso Honduras en el juego aéreo. La verdad que no es como Estados Unidos o Canadá. Pero si se entra en el primer palo, ya saben que Ochoa no sale, por ejemplo. Hay que ver, hay que probar ahora si la selección mexicana resuelve una de sus falencias históricas que ha tenido en la zona defensiva, en el juego aéreo. Y también en el ataque, creo que ahora sí creemos que México tiene una maquinaria de producción de goles muy importante. ¿A quién pondrías tú? Yo creo que va a jugar con Antuna. Me parece que yo jugaría con Santi Jiménez aprovechando el momento. Creo que para él es esta la oportunidad de él. Es una eliminatoria, tiene un significado. Él ya ganó con el gol de él, la Copa Oro. Es decir, con México ganó la Copa Oro. Pero además cuando la ganas con un gol tuyo, te tiene que dar mucha más fuerza moral para disputar partidos. Dos a uno creo. Y creo que México va a tener Quiñones su presentación también. Me parece unos minutos. ¿De inicio? No, no, de inicio no. Creo que de arranque no. Y el Chucky Lozano por izquierda. Y el Chucky Lozano por izquierda. Ayer decía, daba unas declaraciones, un punto importante decía el Jimmy Lozano. Yo lo veo de media punta. ¿Podemos entender que el Jimmy Lozano cambiaría su 4-3-3 con su variante 4-1-4-1 a poner a Quiñones de media punta? Todo va a indicar el resultado. Ok. Si el resultado a cierto momento faltando 30 minutos lo tiene controlado, le da como para poder decir, bueno, déjame probar una diferente formación. O sea, si va ganando 2-0, le va a dar chance. Si va empatado y si va perdiendo. Claro también. A ver, claro que le puede dar chance. El problema es cómo va a parar el equipo. Tú estás hablando de jugar con media punta. Entonces, hablar de un diferente parado, eso te lo puede dar la posibilidad cuando el partido lo tienes controlado. Cuando no lo tienes controlado, seguirá sobre lo que confías prácticamente. Y meterás, obviamente, jugadores que te puedan garantizar opciones de gol. Es que, Álvaro, para mí, en las tres posiciones adelante, por izquierda, por el centro y por derecha, hay dos jugadores por encima de Quiñones. Ok. Hay dos jugadores por encima de Quiñones. Por derecha, Antuna y el Chucky. Ok. Por el centro, Raúl, Santi o inclusive Henry. Ok. Como centro delantero, son tres. Y por izquierda, el Chucky y Huerta. Chucky y Huerta. Entonces, hace bien los anon decir, pues bueno, lo pongo de media punta. Pero falta el media punta, eh. Y a ver de media punta, entonces ya cambia tu esquema. Pues él usa dos interiores. Ya cambia tu esquema. Entonces, con un solo contención, ¿cómo vas a jugar? Ojo, y eso que la campaña de Quiñones como centro delantero, este semestre ha sido brutal. Ocho goles, cinco asistencias. No como segundo delantero. No como segundo delantero. ¿Tiene ocho goles en la liga? Seis en liga, dos en el League Cup y cinco asistencias. No, pero no, no, no. Bueno, seis goles y cinco asistencias. En la liga. En la liga. Bueno, seis goles y cinco asistencias. Once participaciones directas de gol. Seis goles, la mitad de lo que quedó el campeón de goleo. Sí. O sea, no digas que fue muy buena. Brutal. ¿Con los movimientos que ha hecho? No, no, no. Por los movimientos que hace, cómo jala la marca, cómo baja el valor, cómo se conduce entre los dos centrales. Seis goles. ¿No es su posición? ¿No ha visto? ¿No ha visto también eso? 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 ¿No ha visto los de la banca, cómo se movían cuando calentaban? Sí. ¿No ha visto el mismo el torneo pasado? Él hizo doce con el Atlas. Ah. ¿Jugando de qué, compadre? Claro. Jugando de media punta. De media punta. Claro, claro. Esta temporada, jugando de centro delantero, además con cuántos partidos de ausencia, ¿eh? ¿Cuántos partidos por lesión? Lleva cinco partidos sin meter gol. Seis goles. Cinco sin meter gol. ¿Dios y tres, compadre? No, cinco. Cuéntalos. Lleva cinco sin meter gol. ¿Cómo lleva cinco sin meter gol? No, no. Álvaro, tú estás siempre muy documentado, pero no le vas a ganar a tu compadre. Chéquelo. ¿Sabes por qué se lo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque ya lo había dicho y yo lo volví a checar. Hace tres goles. ¿Dobl check? ¿Ahorita lo checamos? No, no hay forma de equivocarse. Incluso en fecha FIFA, en fecha FIFA le clavó dos a Chivas. En fecha FIFA le clavó dos. No, no. Estamos hablando de Liga. ¿Los entrenamientos no cuentan? Está hablando de Liga. Tres partidos. ¿Uno? No, no, no. Hace tres partidos. Hace tres partidos. No, la Liga. Chéquelo. Chéquelo, chéquelo, chéquelo. Chéquelo, chéquelo. El último partido fue en la fecha 13. El entrenamiento metió varios. ¿Cared sigue haciendo goles? ¿Qué es lo que se lesiona? Hace tres partidos. ¿Puedes contar los míos todavía que juego? Ni tú ni yo cuatro. Ni tú ni yo. Dijiste cinco, compadre. Ni tú ni yo. Su último gol fue hace tres partidos de él. No, no. De él. Porque se lesionó. Amistoso, amistoso. No, no, no. De Liga. No, no, no. De Liga fue... Suyos de él. Partidos de él. O sea, se lesionó, pero... Se lesionó, compadre. ¿Cuatro partidos? ¿No se mete hace ocho partidos? ¿No has jugado ocho? ¿Me sorprende? No, no. ¿Hace ocho partidos que no metes gol? Su último gol fue hace tres partidos. No, no, no. El campeón de goleo hizo el doble. Porque cuando mi compadre le dice, lleva cinco partidos y mete el gol. No, van. Sí, no todos participó. No, no es brutal. No participó. La campaña de Quiñones, siendo centro delantero, con seis goles, cinco asistencias, es brutal. 15 goles sería brutal. Brutal lo que ha hecho. Seis goles. Sin ser centro delantero. Los movimientos que hace, cómo parte, cómo abre. Tiene que ser el titular. Déjame hacerte un comentario. Hablas de una campaña brutal de Quiñones con seis goles y cinco asistencias. No es centro delantero. No es centro delantero. La campaña brutal. ¿Por qué no es lo mismo cuando... ¿Pero qué siento qué? Déjame hablar. Te estoy hablando. Te estoy hablando. Sí. ¿Por qué no te expresas igual cuando el que ganó el Balón de Oro, el que lo ganó, fue por el Mundial y por la cantidad de goles que anotó? Metió seis goles con el PSG. Escúchame, las asistencias y los goles que anotó con el PSG. Sigues ardido de que ayer te dije. Ahí no dices nada. Te apliqué la que le aplique a Paco. Ahí no dices nada. Más de cincuenta goles y más en cincuenta partidos con triplete. ¿Le darías a Messi o no? Sí, pues ese fue Jalan. No. Si ustedes ven y analizan los partidos de la América, lo que hace que esta temporada ha sido brutal. Brutal. ¿Cómo quedará el juego entre Honduras y México? Honduras vence. Empate. Gana México. ¡Gana México! ¡Gana México! ¡Gana México! ¡Gana México! ¡Gana México!